a lo mejor hay que darle a otro no ay dios mío o era aquí vale era aquí no, no había oído nada que pasa no dale por qué pasa mi perro no sé si dejará el perro en sample me pone nerviosa joder que bichos ok Mayer Labs no debería sorprenderme que los haya agitado pero bueno